bienvenidos a este vídeo review de esta plataforma by defy si vives en eeuu te interesa este vídeo ya que esta plataforma la puedes usar en eeuu muchos suscriptores me preguntan por una plataforma de trading que puedan usar en los eeuu con esta plataforma lo puedes hacer by defy es una plataforma de comercio social integral para inversores individuales by defy ha estado ofreciendo soluciones comerciales profesionales convenientes e innovadoras a usuarios globales desde el 2020 que incluyen operaciones al contado contrato ligeros contratos perpetuos y copy trading abrir una cuenta es muy sencillo en 30 segundos la tienes abierta un correo electrónico una contraseña y además también sin que guay si ahora si decides pasar el que guay si el caise y depositas cualquier cantidad por pequeña que sea usando una tarjeta de crédito puedes conseguir 100 dólares para operar contratos perpetuos estas cantidades o este bonus no es retirable pero las ganancias si son retirables y una vez has abierto una cuenta vas a poder conseguir 2888 usdt completando diferentes tareas y una vez dentro vas a poder operar contratos de futuros con hasta un 200 x qué intercambio estás usando algunas personas que yo conozco optan por kraken pero kraken tiene cierta desventajas para los principiantes por ejemplo sus tarifas para transacciones pequeñas son bastante altas por ejemplo kraken insta buy cobra una tarifa plana del 0,9 por ciento para las monedas estables y una tarifa plana del 1,5 por ciento para todas las demás cripto monedas y estas tarifas no son nada competitivas kraken también está disponible en eeuu pero restringe todos sus servicios a los residentes que viven en el estado de washington y nueva york aunque es accesible en los eeuu los usuarios no tienen acceso a los servicios de staking o comercio de derivados los inversores estadounidenses están limitados a negociar mercados al contado spot en kraken sin acceso a funciones adicionales mientras que con bydefi puedes usarlo en nueva york puedes usarlo en washington y puedes usar todos estos contratos de derivados y además en kraken sólo permiten operar con un apalancamiento de hasta un 50 x mientras que por ejemplo plataformas como big mets ofrecen hasta el doble ofrecen hasta un 100 x y ya ni siquiera mencionar vainas punto u es con un apalancamiento de hasta un 20 x y con todos los problemas que está teniendo vainas en los eeuu y qué pasa con bitmex y con femex que por ejemplo sólo tienen 45 pares de derivados aquí podemos ver los pares que tiene bitmex mientras que kraken por ejemplo tiene más de 90 pares pero incluso en kraken si deseas intercambiar shiba inu no lo vas a encontrar y si quieres hacer copy trading ni kraken ni bitmex podrás hacerlo podrías hacer copy trading en femex que tiene un apalancamiento de 100 x pero el intercambio no tiene ni 20 pares comerciales por lo que si quieres operar algo más aún tendrás que recurrir a otros exchanges lo que quiero decir es que no hay conveniencia en este laberinto de exchanges si eres un principiante debes pasar mucho tiempo averiguando dónde se realiza mejor cada actividad y los comerciantes profesionales deben cambiar entre cuatro o cinco intercambios diferentes para evitar pérdidas innecesarias y obtener acceso a ciertos activos y ciertos servicios este es un vídeo sobre cómo la demanda de nuevos servicios estimula la aparición de mejores productos este vídeo trata sobre el intercambio de criptomonedas by de fa y cómo ofrece un trato mucho mejor en todos los aspectos del comercio de criptomonedas esta es la página inicial de la plataforma y desde estas pestañas vamos a acceder a todos sus servicios una plataforma muy sencilla de usar desde aquí podremos ver el mercado y todos los pares que tiene esta plataforma también podremos comprar criptomonedas con diferentes monedas fiduciarias utilizando todos estos proveedores de servicios fiat desde aquí podremos comprar spot estándar muy sencillo sencillamente comprar y vender con diferentes órdenes órdenes límite orden a mercado bife spot profesional y también podremos convertir monedas tiene una página de swap donde vas a poder convertir monedas sin necesidad de hacer un trade podrás convertir btc todas estas criptos directamente a usdt tenemos las opciones de trading by de fa y ofrece una gran selección de pares comerciales al contado y contratos perpetuos que brindan a los usuarios muchas oportunidades de trading y este exchange tiene más de 150 pares de derivados by de fa y ofrece contratos perpetuos con un deslizamiento muy bajo liquidados en usdt y otras criptomonedas su liquidez y profundidad son similares a la de vainas y además también tienen hasta este 200 x para los degenerados del apalancamiento y recuerden que se necesita una buena gestión del riesgo para operar con tanto apalancamiento esta plataforma funciona como cualquier otra plataforma tenemos las entradas límite entradas a mercado y sencillamente pues dependiendo del monto que tengamos en nuestra cuenta podremos escoger la cantidad con la que queremos operar tenemos para poner los stop loss los take profits y podremos ir en largo comprando o podremos ir en corto vendiendo si decides no hacer el que guay si podrás retirar hasta un 0,5 bitcoin por día estamos hablando de aproximadamente al precio al que está bitcoin ahora de unos 15 mil dólares al día ahora si decides hacer el que guay si podrás retirar hasta 10 btc por día y desde esta sección podemos ver estos contratos light contratos lite contratos ligeros que es una herramienta de inversión ofrecida por big white y fight que permite a los inversores capitalizar las fluctuaciones de precios de varios activos financieros no sólo criptográficos por ejemplo índices bursátiles y futuros de materias primas y al ser derivado no implica la necesidad de poseer los activos subyacentes reales como resultado estos contratos nos permiten participar en varios mercados financieros con facilidad y flexibilidad y para los amantes del copy trading aquí podemos ver esta herramienta y les recuerdo todo en una sola plataforma sin la necesidad de cambiar entre diferentes exchanges aquí tenemos toda la lista de los diferentes traders hay cantidad de traders para seguir se puede filtrar por la tasa de beneficio para los últimos 30 días por tasa de ganancia para 30 días por el pnl y por el total de el monto de los seguidores que tienen seguir estas estrategias es muy sencillo sencillamente es darle a copiar el monto que queremos meter en esa estrategia y darle a copy y para los que se están preguntando con respecto a la seguridad de la plataforma big white y fight se compromete a implementar estándares de seguridad rigurosos precisos y completos asegurando que se utilizan las medidas y herramientas de seguridad más estrictas de la industria para evitar eventos accidentales y amenazas a los activos de los clientes en múltiples niveles incluidos los sistemas comerciales la transmisión de la red las cuentas de los clientes custodia de fondos seguros y auditoría la plataforma lleva a cabo pruebas de estrés y auditoría de seguridad regulares para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad más estrictos brindando a los clientes globales la mejor protección de seguridad de la industria con respecto a la seguridad de la cuenta proporcionan la autenticación dual proporcionada por google authenticator seguridad de la billetera sus activos digitales se mantienen nuestras billeteras de almacenamiento en frío profundo fuera de línea seguridad del motor nuestro motor de agregación de operaciones está programado en el lenguaje kdb plus que es un conjunto de herramientas que las principales instituciones financieras suelen utilizar en sus programas de operaciones de alta frecuencia sistemas de seguridad utilizan amazon web services un servicio de seguridad de primera clase con una buena reputación en seguridad física y control interno además los protocolos ssl encriptados protegen el tráfico de datos la gestión proactiva de vulnerabilidades y garantiza una supervisión y unas mejores continuas y aparte de esto el intercambio ha sido utilizado durante mucho tiempo por ciento de miles de personas y no ha habido fallas de seguridad o hackeos y volver a recordar que hay una promoción por completar el que guay si y depositar cualquier cantidad incluso una cantidad pequeña van a recibir 100 dólares para negociar en contratos perpetuos y si deposita con su tarjeta de crédito el costo de la transacción será reembolsado con la cantidad equivalente para negociar en estos contratos perpetuos no se puede retirar el dinero pero si puede retirar totalmente las ganancias que obtiene con este bono así que para ir concluyendo y recapitulando esta plataforma ofrece un apalancamiento de hasta un 200 x que es el doble del máximo que tienen otros intercambios luego tienen más de 150 pares de derivados excelentes oportunidades de negociación de copy trading enormes retiros sin que guay si y además de todo tiene estos contratos light lite ligeros para comerciar en mercados que no sean criptomonedas y este intercambio está disponible para todos los usuarios de eeuu reino unido canadá y australia además una plataforma con una gran seguridad por lo que creo que viva y de falle es en general un producto bueno y seguro y teniendo en cuenta todo esto tienen un link en la descripción del vídeo y en los comentarios del vídeo un link de referido para que se abran una cuenta se registren y la exploren por ustedes mismos les animo a que le sigan en sus redes sociales tienen todas estas redes sociales en twitter ya tienen más de 29 mil seguidores sigan les en twitter para que estén atentos de todas las noticias que vayan sacando y de las nuevas promociones que vayan anunciando bueno gente es todo por hoy espero que les haya gustado la información de este vídeo si ha sido así les agradecería un like el y que un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan y si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito te agradecería que por favor te suscribieras y activarás la campanita de las notificaciones gracias hasta luego i